Oh, Dios, que llenaste el corazón de San Martino de León, con una ardiente devoción a la Eucaristía, concédenos, en tu bondad, que llenos del mismo Espíritu, crezcamos en la vida divina, y que nuestros corazones permanezcan unidos, con el suave vínculo de la caridad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.